¡Suscríbete al canal! 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 ¡Le Feliz! ¡Hasta mi mamá! ¡Suscríbete al canal No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ay mami, mira mis zapatos, yo que me he comprado Ahora cancho con el hipster, ay di cuaj He comprado ahora mira mami Ven ya, en casa no te vayas Ven, 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 manete el hipiñón, tu cuisca Poco a que no te vayas Los parques de la lucha que portan en otra zona. El pico tiene limpieza. Es de hambre. Tengo la hambre. ¿Qué es? ¡Mami! Cambiamos. Que hambre, es la moda. ¡Mami! ¡Bueno, esta es la moda! ¿Te mudan? ¿Hablas? ¡Eso está hecho! ¡Y entonces no me estás esperando! ¡Oh,ρηso te hambre! Mami, tengo hambre. No tengo mi mamá, mamá. Tengo sed. No llego de agua. メalasco, tengo mucha leche, tengo frío. Pim el baby. ¿Qué? Siempre está picante. Cuero, mamá. Ay, digo, cuchara, mami, cuchara, no hay. Cuchara, te dejas en tu madre, que te cuchara, que no hay. Ya, me cansé de comer chico hoy. Cuchara, mami, no, mami, yo quiero pollo en la brasa o sopita de fideos. No, no quiero. Ah, no, eso parece masticado. Parece que eso es pasta. Eso no come gente. Ah, no, mami, no quiero. Opa, ya, mami, y me atajé a la maja y a la maja y a la maja y a la maja y a la maja. Ana, Ana, Ana. Papi, come. Papi, no me gusta. Come. Ma, Ana me gusta banchup. Ay, digo, ma, no me gusta banchup. Ay, no te digo. Ya, si no te gusta esto, ya, cocina, toma mismo cocina. Ya no, cocina, tóma, chame la chana. Ya no, cocina. Ah, papi. Ya no, cocina, cocina, chapa, chapa. Papi, papi, aon, papi, aon. Papi, aon, papi, aon. Mamá, mamá, aon. Opa, mamá, aon. Maracos, hombre, esena ha sido tres meses y... Guay, guay. Guay, guay. ¡Ay, papi! ¡Y ya! ¡No puedo decir que ya son fíjole! ¡Vamos a decir que nosotros todos decimos que nos contestamos! ¡Nos hay una buena acción que nos damos! ¡Y que suena la acción que nos visitó en donde le damos! ¡Nos hay una buena acción de rice! ¡XXXX! ¡Vamos a decir que nunca nos -... ¡Awww! ¡aaa! ¡Muy bien! ¡no me atrasا! ¡Eso es chico! ¡Ay!